Vámonos con Jennifer López y Mark Anthony. ¿Podrían estar en vías de reconciliación? Y es que una fuente reveló que Mark está muy, pero muy desconsolado. Y es que luego de su separación con la diva del Bronx, se dice que Mark ha estado muy deprimido, que se la pasa llore y llore todo el día, que porque extraña mucho a los niños, estas batas de Jennifer López, cantar al lado, que le mueva las malguitas así, los brazos, que le eche aire, ve nomás. Eso es todo lo que extraña. Y entonces dicen que Jennifer López, cuando supo que extraña mucho a los niños y que la extraña, pues como que se ha piado, ya sabes. Y dijo, ay, se me hace que voy a volver. Así es que esto a mí lo que me huele es que a lo mejor sí fue publicidad para este nuevo concurso de talentos que van a tener. ¿No? Pues podría ser, pero hasta no ver, no creer, ¿no?